Si tú me tienes que decir que ya no piensas tanto en mí Si tú me quieres explicar que ya lo nuestro no es igual Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa más fuerte y más grande es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas adiós cuanto antes y huyas de mí Si estás cansada de mi amor y ya no tienes ilusión Si tú prefieres terminar, ¿por qué no dices la verdad? Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa más fuerte y más grande es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas adiós cuanto antes y huyas de mí Si tú me tienes que decir que ya no piensas tanto en mí Si tú me quieres explicar que ya lo nuestro no es igual Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Dímelo, 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 hoy mejor que mañana ¿Puedo poner esta plástica? ¿Puedo poner esto? Un canillato y una balsa, una guaina, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja las aguas del gran Paraná Más allá un camalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pintas de luce mi lindo romance En el mundo me marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices Con su brisa perfumada en mágico arrebol De un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amada por el río Me siento con su vaivente acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Mientras beso sus manos completan mi dicha Aromas de acompasa nuestro amor Con su sol, un camalote va flotando hacia la orilla Y arbolada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pintas de luce mi lindo romance En el mundo me marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con su sol, con su brisa perfumada en mágico arrebol De un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amada por el río Me siento con su vaivente acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Mientras beso sus manos completan mi dicha Aromas de acompasa nuestro amor Más dicha que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra que rotas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y es mucha más la luz que los cuidar Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan, digan lo que digan los demás Son muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente quiere más La gente quiere más y se enamora Y ahora lo que es bello, nada más Y digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan, digan lo que digan los demás Hay mucho, mucho más amor que odio Más besos y caricias que mala voluntad Los hombres tienen la vida Los hombres tienen fe en la otra vida Luchan por el bien, no por el mal Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan, digan lo que digan los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Ahora, digan lo que digan O que digan lo que digan Que digan, digan lo que digan Y digan lo que digan Es una canción de los bebidas que tú, ¿seunguó una canción de la película? Yo escribía una canción de la película No, ella pensó lo que digan Claro que digan Mi hermano es diferente a mí, mi hermano sé que es mejor que yo. Es todo bondad, es todo dulzura, sus ojos se nublan si me ve llorar. Mi hermano es diferente a mí, que quisiera seguir jugando como ayer, con aquel caballo de cartón, con aquel castillo de papel. Pero yo, yo no sé ya jugar, porque empecé a querer, y el amor me roba su amistad, este amor me apartará de él. Mi hermano da todo por mi vida, mi hermano va siempre junto a mí, y cuando la paz termina en mi vida, la sé que ría y olvidé mi mal. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, sé, sé que es mejor que yo. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta, que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué será, será, esta noche ideal que ya nunca se olvida? Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida, olvidaré, olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo, y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Dicen que somos dos locos de amor, que vivimos de espaldas al mundo real, pretendiendo lograr de la gente un favor, que nos dejen querernos en paz. Tienen envidia de vernos así, abrazados y alegres, cruzar la ciudad, y quisieran cortar este amor de raíz, que ellos nunca pudieron lograr. Yo sin tus labios me muero de celo, sin los míos también tú no puedes estar. Nos queremos los dos, ¿qué le vamos a hacer si la vida nos quiso contar? Tengo mis ojos tan llenos de ti, que en mi cuerpo, cariño, no queda un rincón. ¿Dónde no mandes tú, que este amor que te di, es el pulso de mi corazón? Solo en tus brazos me siento feliz, y me duermo despierto con dulce quietud, escuchando a compás sonreír junto a mí, el aliento de tu juventud. Y dicen que somos dos locos de amor, que vivimos de espaldas al mundo real, pretendiendo lograr de la gente un favor, que nos dejen querernos en paz. ¡Aplausos! Yo tengo por misión cantar, y dejo en mi canción volar. Iba mi corazón feliz, al margen de la vida, yo gozó con hacer el bien, y siempre sin mirar a quién, pues donde vi empezar, mi voz logró la paz llevar. Tal vez al final llegue a recoger del mundo traiciones, mas yo sin dudar siempre seguiré, sembrando canciones. He visto por amor vivir, dos seres y después reñir, y luego cuando les canté, llorando se buscaron, me gusta ser así no sé, tal vez un día cambiaré, os puedo asegurar que no hay razón para cambiar. A mí, por quitar penas al amor, ni gracias me han dado, con ver sonreír a mi alrededor, me siento apagado. Yo gozo con hacer el bien, y siempre sin mirar a quién, pues donde vi empezar, mi voz logró la paz llevar. Y así, tan feliz voy con mi canción, por tierras y mares, me iré cuando ya en mi corazón no queden cantares, no queden cantares, cantares en mi corazón. ¡Gracias!